Tenemos el gusto enorme de tener en línea a la compañera Gabriela Rivadeneira. Compañera, buenas tardes. Hola compañero, qué gusto. Compañeros todos, un abrazo muy fraterno hasta Argentina, desde acá, desde México. Y contenta realmente de ver a nuestros compañeros Rafael Correa, a Evo Morales, junto a Alberto Fernández en este lanzamiento. Este libro que justamente recoge todo lo que pasó en 365 días del año de Evo Morales desde el golpe militar que dio paso al gobierno de facto en Bolivia hasta la reconstitución de un gobierno nacional y popular como el de Luis Arce. Así que contentos, contentos de seguir hermanados y de seguir generando conciencia, debate profundo, reflexiones, tanta falta que nos hace hoy en toda nuestra patria grande. Así que muy contenta de verlos desde aquí, allá en Argentina, en esa unidad de nuestros pueblos. Y cuando hablamos con vos, cuando estamos en comunicación con vos, vienen como dos grandes imágenes. Por un lado, la década ganada, esa década donde vimos a Cristina con vos en la Asamblea Nacional del Ecuador, donde vimos muchos avances, pero también después hubo un proceso de la offer, de persecuciones. Así que también nos parece interesante como para, desde este espacio radial, seguir generando conciencia, denunciando, que nos cuentes un poco cómo es tu situación actual y la de tus compañeros y compañeras, que como sabemos siguen sufriendo las arremetidas del imperialismo y sus grupos locales. Bueno, ahí se nos cortó la señal, ahí estamos, ahí reconectando. Estamos hablando con Gabriela Rivadeneira, ella es... Hola. Hola, Gabriela, ¿estás ahí? Sí, aquí, escuchándote justamente, y bueno, se me cortó un segundito, pero realmente para anclar un poco a lo que estamos viviendo y a lo que pasó y lo que está pasando, digamos, hoy mismo en este acto de lanzamiento del libro, lo que hicimos no fue fortuito, es decir, Néstor, Cristina, Rafael, Evo, Pepe, bueno, todos los presidentes progresistas de la primera década del siglo XXI marcaron una historia diferente, empezando justamente por la soberanía de nuestros pueblos, de recursos naturales, de nuestro territorio, y el tema de relaciones absolutamente horizontales. Eso obviamente mermó al hegemón continental, y ese hegemón que está determinado desde el gobierno de los Estados Unidos, justamente desde Washington, pues determinó una nueva estrategia de restitución conservadora en nuestra región, que es justamente a través de la utilización de la justicia para la proscripción política de nuestros procesos y de nuestros dirigentes. Entonces, es justamente esos grandes logros que tuvimos en esa década del siglo, en la primera década del siglo XXI, lo que ahora nos ha golpeado en estos sistemas de persecución, empezando por Lula da Silva y su encarcelamiento, hoy liberado, sobreseído y candidato presidencial para el 2022 en Brasil, ha pasado con Cristina Fernández de Kirchner, con la cual además hoy nos solidarizamos particularmente el día de hoy, después de su operación, pues esperamos que sea una prontísima recuperación a una de nuestras referentes más importantes de la política en nuestra región, y pasó con Correa, y pasó con todos nosotros en el Ecuador. En el caso particular de Correa, pues 29 procesos judiciales penales, dos de ellos con sentencia ejecutoriada, el uno, el más patético, pues el que fue justamente por condena de influjo psíquico. Es decir, como no pudieron comprobar organización ilícita, ni enriquecimiento ilícito, nada, porque no existe ningún tipo de delito en la vez de Rafael o de ninguno de nosotros, pues la justicia lo sentenció por influjo psíquico. Ese es el delito por el que está sentenciado a ocho años de prisión y 25 años de prohibición de participación política. Entonces, cuando vemos esto, realmente vemos que el alcance que ha tenido esta restauración conservadora ha sido sumamente fuerte, y estamos hablando de nuevas dictaduras, ¿no? Dictaduras de nuevo tipo que están siendo justamente estudiadas, analizadas en la región hoy por hoy, y que nos traen fuertes reflexiones. En el caso del Ecuador, es Rafael con estos procesos de judicialización y de sentencia, nuestro vicepresidente Jorge Glass en prisión ya cuatro años, compañeros con grillete y medidas de sustitución a la libertad en el Ecuador, y muchísimos exiliados. Solamente aquí en México somos cerca de 15 personas exfuncionarias del gobierno de Correa que tenemos condición de asilo político, y realmente esos son los rezagos que deja hoy estas nuevas dictaduras que afectan de manera directa a la democracia y a la posibilidad de participación política dentro de nuestros procesos, dentro de nuestros pueblos, y con ello retomar los procesos de transformación que también hicieron la primera década del siglo XXI. Para quienes por ahí no conocen al detalle tu situación, hay que decir que vos tuviste que irte al exilio, que no pudiste volver, y que actualmente estás en México. ¿Cómo sigue tu proceso personal? ¿Cómo estás viviendo esta etapa tan dura, no? Bueno, después de la presidencia de la Asamblea, yo fui designada secretaria del movimiento político Alianza País, movimiento que nos fue arrebatado a los inicios del gobierno de Lenín Moreno, y prácticamente yo me quedé encabezando la oposición política al gobierno de Moreno el periodo anterior en el Ecuador, y eso y las denuncias permanentes que veníamos haciendo, pues trajo consigo seguimiento extrajudicial, escuchas, que se agravaron en el proceso de octubre del 2019 en las revueltas populares, cuando se me acusó, yo estaba todavía de asambleísta en funciones, y se me acusó por instigación, por intento de golpe de Estado en el Ecuador, así que mi proceso judicial es justamente eso, es un proceso por instigación que sigue abierto en el Ecuador, que además se ha profundizado con el gobierno del presidente Guillermo Lazo, que además continúa con su lógica de persecución a los corristas, digamos, a la oposición progresista en el Ecuador, así es que en ese contexto, pues el asilo político que tengo aquí en México justamente ratifica ese nivel de persecución que hemos tenido en el Ecuador. ¿Cómo está la situación hoy en Ecuador? Digamos, fue necesario que estos 15 dirigentes estén afuera, que Jorge Iglesias esté preso, que Rafael tenga esta condena injusta para que se instalara este gobierno, y me imagino que seguís en comunicación con tu pueblo, con tus parientes, ¿cómo está viviendo este gobierno tan nefasto, tan de derecha que representa Lazo? Bueno, Moreno lo inició, y Lazo es la continuidad de lo que viene siendo la profundización del sistema neoliberal en el Ecuador, lastimosamente la crisis económica es tan fuerte que el 60% de la población ecuatoriana hoy está llegando a niveles de pobreza y profundizando la pobreza extrema. La situación es muy complicada, la crisis económica es una de las más fuertes, los indicadores de la Cepal nos dicen en su último informe que el Ecuador tiene cerca de 12 puntos de crecimiento en la economía, es decir, es el golpe económico más fuerte que hemos tenido en la economía del país durante décadas, y eso complica mucho la situación. Es decir, tenemos un presidente, Guillermo Lazo, que se ha mantenido estos meses, porque apenas va cinco meses de gobierno, con un proceso efectivo de vacunación. En efecto, sí fue un tema muy positivo el avance en vacunación en el Ecuador, y eso le ha permitido tapar, digamos, cierta ineficiencia que ha tenido su gobierno en dar respuesta inmediata a los sectores productivos, a la población en general, a los funcionarios despedidos, trabajadores, etc. Y lo que hoy tenemos es justamente una situación de bastante inestabilidad política. No tiene mayoría en el Congreso, lo cual también le afecta muchísimo para los temas de avance de los supuestos proyectos en materia económica que quiere seguir emprendiendo. Entonces, no tiene mayoría en el Congreso. Eso le da ahí bastante inestabilidad política, pero además no tiene operadores políticos. Es decir, no se está comunicando con las organizaciones sociales. El movimiento indígena, a través de la CONAIE, ya se ha manifestado, ha habido varias movilizaciones. Es más, antes de este feriado, por el Día de los Difuntos, pues hubo ya tres días de paralización nacional, provocado justamente por la CONAIE, y lo van a retomar. Desde la próxima semana se anuncia retomar medidas de movilización y de paralización de ciertos sectores, especialmente el movimiento indígena. Así que la situación no está nada fácil en el Ecuador, está complicada. Y pues nosotros seguimos en contacto, obviamente con nuestra militancia, seguimos fortaleciendo la organización política, pero en mi caso particular estoy muy comprometida con los procesos a nivel regional. Acá en México formalizamos un instituto que lo preside, Rafael Correa, y que lo dirijo yo, que es el Instituto para la Democracia Loyal Faro, el Instituto Ideal, con el que estamos haciendo una serie de procesos de capacitación y formación política para líderes de la región. Así que estamos promoviendo justamente la integración a través de la formación y la capacitación de las nuevas generaciones políticas que están hoy por hoy asumiendo tareas en nuestros países. Y, como yo digo, desde la distancia y desde el exilio, seguir buscando este tipo de maneras de militar y de seguir creyendo que, por supuesto, otra América es posible. Bueno, y esto, ¿no? Lo que decía Benedetti, ¿no? Esto de defender la alegría como una trinchera, defender el optimismo, la polenta de la fuerza militante, y es muy sano escuchar que siguen construyendo. Y quería también que me cuentes un poquito, en función de los últimos procesos electorales y de la organización social, ¿cómo ves a la base social del correísmo? ¿Los han logrado diezmar? ¿O todavía ese pueblo tiene perspectiva organizativa y sigue encontrando en ese proceso histórico que cambió la vida, la esperanza de en algún momento volver? Pues la base militante del correísmo pues sigue organizándose, somos la fuerza política, digamos, más fuerte del país. Estamos en cada rincón del Ecuador, tú vas a encontrar una célula de la Revolución Ciudadana y eso nos motiva muchísimo, a pesar del último resultado del proceso electoral donde perdimos la presidencial, pero nos impulsa a continuar. El próximo año se estarán definiendo ya candidaturas locales para las elecciones del 2023 y le estamos apostando muchísimo al restituir una fuerza de base desde las locales y gobiernos locales para que el 2025 podamos tener un resultado diferente en la siguiente presidencial. Si es que eso no llegara a adelantarse por alguna circunstancia política del país, pues tenemos todo este tiempo para seguir preparando la organización política. Ahora por fin tenemos partido. Hace un mes, apenas, después de cuatro años de proscripción partidaria, hace apenas un mes nos autorizaron pues la toma de un partido que ahora ya es el partido de la Revolución Ciudadana y que, bueno, nos impulsa, nos motiva y nos llama también a tener serias reflexiones y profundas reflexiones. Lo que hemos pasado en América Latina no es fácil. Esta segunda ola progresista promovida por Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández, Luis Arce, hoy esperemos que Pedro Castillo se vaya consolidando cada vez más, pues nos llama también a hacer mucho más, a escuchar más a nuestros pueblos, a nuestras bases, a los procesos, y regresar a eso, al trabajo popular que yo creo que es uno de los temas fundamentales para restituir el progresismo en el Ecuador y que en todos los países que aún nos falta en la región. La última, Gaby, para liberarte y ya que lo tocaste ahí en esta última reflexión, ¿cómo ves el futuro de la patria grande? ¿Te da esperanza? ¿Crees que hay posibilidades de que volvamos a recomponer esa hermandad que vivimos los pueblos en la década de nada? ¿O que ahora es más cuesta arriba? ¿Cómo lo evalúas? ¿Cómo lo vivís? Mira, cuando la derecha continental anunció el fin del ciclo progresista, nosotros estábamos previendo algo de mayor aliento, sin embargo, cuando llega AMLO, acá México, Alberto Fernández, Argentina, pues cambia totalmente el panorama y nos vuelve la esperanza de que este ciclo neoliberal fue corto y es mucho, muchísimo más corto que los anteriores, de tal manera que hay una oportunidad para el progresismo, pero es un progresismo que tiene que seguirse renovando, ¿no? Es un progresismo que no se puede estancar, es un progresismo que tiene que reafirmar una relación con organizaciones sociales y organizaciones de base que permita la construcción de verdaderos frentes para disputar las ideas, los argumentos, las propuestas que se necesita hoy en nuestros pueblos. Lo del resultado de Chile con las tres cuartas partes de la Asamblea Constituyente hacia un lado progresista es un ámbito sumamente positivo, lo que está pasando hoy mismo en Colombia, cuando Petro está liderando las encuestas presidenciales y que realmente es la opción más cercana que hemos tenido como progresismo en Colombia, realmente la presidencia, pues nos motiva aún más. Falta consolidar, consolidar la presidencia en Perú, de Castillo, y faltan los procesos que vienen, ¿no? Ahora, solamente en este mes tenemos dos procesos electorales, primero de las locales en Venezuela, después del proceso en Honduras, tenemos elecciones en Haití y después, pues, tenemos elecciones en Chile, además tenemos elecciones en Argentina, es decir, es un año que termina con muchísimo movimiento electoral que esperamos realmente pueda dar luces y el próximo año, realmente la presidencial de Brasil y esa posibilidad de que Lula pueda retornar a la presidencia de Brasil no se entusiasma, pues, de sobremanera, porque tener desde el progresismo, pues, a México y a Brasil como esas fuerzas económicas, además de la región, yo creo que va a ser un sostén muy importante para el resto de los países. Bueno, y lo último, ahora sí le hablo a la Gaby, compañera, militante, joven, vos estuviste ahí en el epicentro de los mejores tiempos de nuestra patria grande, te tuvo como protagonista ese momento histórico, me imagino que habrá sido como tocar el cielo con las manos y hoy, ¿qué sueña la Gaby? ¿qué soñás? ¿cuál sería desde tu ímpetu militante el sueño hacia adelante o lo que estás proyectando? Bueno, en lo personal, mira, cada y cada ser madre de mis dos hijos, además, después de tantos años también de haberme privado de un montón de posibilidades de la maternidad, pues ahora estoy compartiendo con ellos otro momento aquí en México, pero además trabajando, estudiando, así que mantengo mis vínculos con Argentina, estoy terminando la especialización justo en estudios de América Latina en la Universidad de Buenos Aires y espero continuar ahí un largo tiempo más, así que bueno, nos seguimos preparando porque las demandas son cada vez más grandes en la política de nuestra región y tenemos que estar listos realmente para las diferentes disputas que tenemos que dar en lo electoral, pero sobre todo en lo político, América es un territorio indisputa y en esa disputa debemos pues entrar con las mejores capacidades, conocimientos, pero sobre todo con la mayor pasión y si algo hemos aprendido especialmente de nuestra amada Edith Aperón, pues hay que todo a ponerle amor, a ponerle pasión porque realmente así es como debe funcionar y eso es lo que nos diferencia de los sectores conservadores, fríos, calculadores, capitalistas, que justamente nosotros somos más pasionales, somos más carne, somos más sonrisa, somos más poesía, somos más música, pero también somos muchísima esperanza, así que yo realmente espero que el proceso en Ecuador vaya dilucidando también una salida hacia el progresismo para poder estar en esta segunda ola progresista del siglo XXI, anclado con ustedes, anclados con todos los países que están dando ofrenda y que realmente no bajan la guardia y yo creo que es eso, ni yo, ni ninguno de nosotros, de ustedes, de todos los que nos convocamos en este sector de la lucha podemos bajar la guardia, bajar los brazos y mantenernos siempre con esa firmeza necesaria para decir que por supuesto América, otra América existe, que América del Sur está en permanente movimiento, en permanente disputa y que por supuesto la esperanza de nuestros pueblos es vernos en mejores condiciones de vida. Así que bueno, parece muy utópico, pero hacia eso tenemos que avanzar. Muchas gracias Gaby, bueno, vamos a ponernos en contacto para ponernos a disposición para el Instituto para la Democracia de la Oida Alfaro, para una mano acá en lo que podamos y bueno, un gusto enorme escucharte, te abrazamos fuerte, ánimo, fuerza y bueno, sabés que en Argentina te queremos mucho. Ah, igual, les mando el abrazo más cariñoso, de mayor fortaleza, estos tiempos han sido tan duros, la pandemia nos ha dejado tantas secuelas que tenemos que seguirnos levantando cada día, así que Argentina, un abrazo gigante a ti, muchísimas gracias, gracias a Radio Rebelde siempre por estar pendiente de todo lo que está pasando en nuestros países y de nosotros, así que abrazo, fuerza Argentina, fuerza Cristina, fuerza Alberto, fuerza Radio Rebelde y hasta una próxima. Abrazo. Gracias. Gracias por ver el video.